Yo voy a grabar tu video de música de aquí. ¿Es el tema balada grupera o no? Así es, es una balada, de hecho es composición de José Luis Roma y nos quisimos atrever con este tema, yo creo que es lo que nos atrevimos a pasar esa rayita de lo que es el estilo de Bronco, pero bueno ahí tratamos de pactarlo y que la gente de todos nos se dé cuenta que sigue siendo la música de Bronco y solo le quisimos dar esta refrescura. Arriesgarse un poco, que vale la pena. Pero vas a ver acordeón como buena. Sí, claro, yo creo que es una mezcla de pop con Bronco, es una mezcla y vamos a llamarlo así porque aparece el acordeón, aparece nuestra guitarra, nuestra música también están ahí y yo creo que nos afectó muchísimo la fusión con unos chicos tan opuestos al género común de nosotros. ¿Te convenció fácil esto? No me convenció, yo siempre estoy convencido de atreverme, toda mi vida lo he hecho con Bronco de hacer cambios de atrevernos a hacer las cosas. ¿Rompiendo barreras? Rompiendo barreras y arriesgándonos, no pasa más que dos cosas, o es un super éxito o no pasa nada y le damos vuelta a la hoja y seguimos el camino. ¿Y por cómo se contactaron? ¿Cómo fue José Luis? Bueno, realmente ya teníamos contacto ahí con nuestros amigos de Río Roma desde el disco de primera fila que José Luis Roma ya nos había regalado un tema que se llama Doctor, que viene incluido en ese disco y pues desde ahí para adelante ya surgió ahí una amistad y tenemos ahí el contacto directo con ellos. En este disco nuevo que se llama Bronco por más que viene incluido se alinearon los planetas, este es un tema de José Luis Roma y de hecho ellos nos regalaron dos canciones en este disco y bueno decidimos compartirlo con ellos también este dueto y sabemos que les guste. Va a ser algo interesante porque normalmente es un dueto, son dos cantantes, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de cantar cinco personas, este, lo que son Río Roma y nosotros tres, mi padre, mi hermano René. Oigan, bueno, ¿cómo pinta el 2020, Lupe? El 2019 fue un año como que marcó ahí también historia dentro de lo que sí fue la historia de Roma. La historia, un año muy intenso, de mucho trabajo, se lograron muchas cosas, nominaciones al Grammy por segundo año consecutivo, este, la serie que ha sido increíble, la verdad estamos muy contentos con los resultados de ella, nuestro disco de Bronco por más, donde viene Mijares con nosotros, viene mucha gente, precisamente ahí vienen los muchachos de Río Roma, este, Ricky Muñoz de Tu Cable, hemos estado trabajando muy duro porque estos tiempos son así, el artista debe estar en constante movimiento, hoy la cibernética hace que se le dé muy pronto la vuelta a la página, y los éxitos como que se olvidan muy pronto, y hay que estar siempre aportando cosas nuevas y frescas. Bueno, aunque los verdaderos éxitos nunca se dan, porque porque renuevan, voy a tomar la casita y a la gente le gusta. ¿Me imaginas? Yo creo que somos de los artistas afortunados que tenemos temas de esos, que van a estar ahí. En estos tiempos hacer un clásico es complicado, tú escuchas una canción que está pegada por todas partes de otro género de reggaetón, lo que tú quieras, y a los dos meses ya no la escuchas, y eso es lo que hoy provoca que los artistas tengan la búsqueda constante de aportar cosas nuevas a la gente, y más un grupo como nosotros que tenemos tanta historia. Una niña, niña, literalmente, y que ella tenía, le quedaban seis años para juntar, para contar con nosotros. Y me pareció tan tierno, ojalá que Dios nos permita tener esos seis años y tener un contacto con ella, y no sé si hubiera la manera de darle la sorpresa, porque me pareció muy tierno, muy inusual, muy auténtico de una niña realmente. Eso significa que Bronco está entrando con las nuevas generaciones, que es la idea principal ahorita. Nuestro público contemporáneo, nuestro obviamente, son de la edad mía o un poquito menos, y ya están en otra etapa de su vida, con otras prioridades. Entonces, para Bronco es importante eso, y ese tipo de detalles nos dice que vamos por el camino. ¿No tuvieron contacto con ella? Me dio la cartita a mí, y yo la guardé, y la leí, y me dio a Dr. Carri, porque la publiqué. Oye, Lupe, ya no. No han tenido contacto de ella, pero realmente, ese fue el primer contacto que tuvimos con ella. Y no, 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 ya no vamos. Lupe, 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 Lupe. ¿Pero no te lo manifestaste por teléfono, un mensajito, por WhatsApp o algo? No, en las declaraciones, en las prensas, en la rueda de prensa, se lo logra decir muy bien a la niña. Dije, gracias por todo. Lupe, y cerrando temas, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? ¿O cuál es la definitiva ahorita, en este momento, con respecto a lo de Ramiro? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación, René? ¿Legal? Cuéntanos. Todo, sí, bueno. O sea, no hay ningún avance de proceso. No, 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 ya llegaron a algún acuerdo. Ya, no, no, realmente ya todo eso ya se encargan los abogados, ya todo es solamente con ellos. Y hasta ahorita, pues no, no, no tenemos nada todavía de avance de eso. Y, pues bueno, sabemos que las cosas tienen que estar bien. Y, primero que nada, pues esperamos que Ramiro esté ya mejor de salud. Porque inclusive se dijo que era puro chisme por Romón que inclusive... No, bueno, este Ramiro a lo mejor... Lupe, perdón, 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 perdón. ¿Se rompió algo sentimental con Ramiro? ¿Perdón? ¿Se rompió algo sentimental con Ramiro? No, yo creo que sí, porque hay formas y maneras de... Se rompen los puentes que ya no se pueden reparar. Sí me sentí... Me dolió demasiado ese rompimiento porque no lo esperaba de alguien a quien yo cuidé, protegí y que jamás tome yo un peso más que él. O sea, tú siempre... Había gente que me decía, Lupe, tú debes de ganar más porque tú tocas, cantas, bailas, asustas a los niños, hacen la procesión, truenas a los puentes y ganas lo mismo que todos ellos. No soy de Miguel, no soy de Alejandro Fernández. En ese momento, pues sí me sentí así, como tú dices, discriminado. La serie fue muy basada en un libro que escribí yo, que se llama Cicatrices de un corazón bronco, donde ahí hay una realidad, ahí la gente conoció muy bien detalles de cada uno de nosotros, muy cercanos a la realidad. Bueno, pero pues no venimos a eso.